Un nuevo triunfo, Ale. Sí, un nuevo triunfo en el cabalén que me costó muchísimo ganar acá. Era increíble, no lograba ganar acá en este circuito, justo en este trazado, en este que corrimos hoy. En la variante sí me trata mejor, pero acá me costó, me costó, y bueno, la jugamos hasta que le ganamos nosotros. Te benefició mucho la caída de Xavi. Sí, la verdad que sí, tiene un ritmo... Hicieron ritmo en el auto, y es muy bueno. Es una persona, es un piloto con mucha más experiencia que dos, conocedor de estos autos. Me la iba a hacer muy difícil, pero bueno, son carreras y se vio así. ¿En las últimas vueltas ya sentías que no se te escapaban? Sí, empezamos a asegurar un poco, pero empieza la temperatura, los ruidos, el dolor raro, y bueno, así bueno, a la llegué muy bien. ¿En cuál terminaste más tranquilo, en la serie o en la final? No, en la serie, en la serie. En la final fue muy degastante, hace mucho calor, y se siente. ¿Se hacen palmitas, Rafaela, dale? Bueno, vamos a trabajar mucho con Esteban, que es el que nos conoce con los ojos cerrados. Esperemos cuánto aprendemos lo que él me diga, y ahí sabremos que estamos. Gracias, Alejandro, felicidades. Gracias, gracias, vamos a ver la vida.